La abolición es la solución. La abolición es la solución. El proseneta y el futero, abolición, 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 tion, tion. El proseneta y el futero nos venden la libre elección. Usan el porno como una escuela, abolición, 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 tion, tion. Usan el porno como una escuela para impulsar la violación. Ganan dinero mientras explotan. Abolición, 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 tion, tion. Ganan dinero mientras explotan nuestro cuerpo al mejor postor. Las feministas queremos leyes. Abolición, 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 tion, tion. Y estas niñas, prostituidas, nacieron libres, libres son. A los gobiernos que nos escuchen. Abolición, 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 tion, tion. A los gobiernos que nos escuchen. El feminismo es revolución. A los gobiernos que nos escuchen. El feminismo es revolución. Abolición, 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 tion. No, son clientes, son punteros. Ya podemos cortar y grabar. No, no. Abolición, te Samantha, chau. 실ión en la condición. Ya, ay, ay. Gracias por ver el video.